Música Somos la amenaza, la bestia negra en la ciudad Somos el cáncer de esta verdad, son piedad Mis paredes nos odian, jamás manos quieren cerrar Somos el cáncer de esta verdad, son piedad Póngate al comando, si quieres más, más diversión Hoy morir, mañana la nación Póngate al comando, si quieres más, más diversión Hoy morir, mañana la nación Somos la amenaza, la bestia negra en la ciudad Somos el cáncer de esta verdad, son piedad Mis paredes nos odian, jamás manos quieren cerrar Somos el cáncer de esta verdad, son piedad Póngate al comando, si quieres más, más diversión Hoy morir, mañana la nación Póngate al comando, si quieres más, más diversión Hoy morir, mañana la nación Ciesa, 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 ciesa Ciesa, ciesa ¡Gracias!